Música Se viene época de festivales, se viene federación, se viene corriente, los grandes festivales entrerrianos, ¿van a andar por ahí difundiendo los suyos? Sí, si Dios quiere, creo que ya en Federal estamos por ahí, ya medio estamos. Así que si Dios quiere vamos a estar ahí, en nuestra fiesta, la fiesta del Chamamé en Federal. Y la poesía entrerriana, bueno, entraña un paisaje muy diverso, Entre Ríos es una provincia muy rica, ¿no? ¿Cómo ve la provincia de Entre Ríos, ese terruño tan entrañable para los panzaverdes, como le dice? ¿Cómo lo representa? ¿Cómo se siente de alguna manera inclinado a escribirle, no? Sí, siempre Entre Ríos es una... Siempre llama para escribirle para su paisaje, su gente, su... en el caso mío, la nostalgia de haber vivido mis años de joven y bueno, siempre estamos escribiéndole algo a su gente, a su paisaje, a su... a nuestro terruño. Mencho, muchas gracias por estos minutos, vamos a cerrar con Marito y los proyectos que tienen próximamente para, bueno, para el fin de 2023 y 2024, seguramente hay proyectos grupales. Sí, sí, hay... bueno, gracias a Dios hay muchas propuestas de festivales, vamos a estar en Musi, vamos a estar en Casilda, vamos a estar en el Festival Nacional del Chamamé junto con el Mencho, este... vamos a estar en el Festival de los Amigos en Viale, vamos a estar en Medellín, Santiago del Estero, en Sumampa, si Dios quiere, eso es lo que se viene para el verano. Y bueno, y después, este... a partir de Marzo vamos a ver que vamos a ir preparando un nuevo material para ir subiendo las redes, para alimentar las redes, unos nuevos videos, eh... pero gracias... gracias a los muchachos que nos acompañan en el conjunto, nosotros tenemos toda la fuerza para... para seguir adelante porque ellos están con la propuesta de camachos muy comprometidos y eso nos pone muy felices a nosotros, a Víctor, mi hermano, y a mí. Y... y bueno, hasta que... hasta que un chamamé nos encuentre vamos a estar siempre presentes. Y tiene unos pibes ahí que son de fierro, eh... Tremendos músicos. No solo tremendos músicos, sino muy buenas personas, muy buena gente y eso es lo fundamental. Tu saludo para Palabra de Chamamé, que así se llama mi canal de YouTube, donde seguramente va a salir esto entre muchos de los seguidores que tenemos, de los suscriptores que tenemos en el canal. Eh... bueno, a toda la paisanada, en nombre de los camachos, nosotros les deseamos muy feliz Navidad, muy feliz Año Nuevo, próspero 20-24, y que... que la salud los acompañe siempre y que nos podamos encontrar pronto en una buena chamameseada. Ojalá. Mencho, lo mismo, pero un saludito para el canal Palabra de Chamamé, por favor. Palabra de Chamamé, entonces que tengan un gran año, que el próximo año sea mejor para todos, que estemos todos bien y que nos podamos encontrar en cualquier momento. Un abrazo chamamese. Muchísimas gracias, Ramo. A vos, machito. En esta pandemia estuvimos comunicados, nos estuvimos acompañando, charlando, componiendo, confusivos, ¿no? Y bueno, esta letra, esta letra del gran maestro del mencho velaje que nosotros la llevamos a la grabación por el amigo Carlitos Vargas. Decime, Manolo, ¿quién alguna vez nos anduvo con poca plata, no? ¿Eh? Con poca plata este... este título. Y anda. Y anda. Y vamos a seguir andando. Con poca plata de gran mencho velaje. Y seguimos, seguimos. Y seguimos, 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 ¡Vientras vamos a seguir y listo, Soy mensual en una estancia cerquita de Federal Allí donde el Gualeguay emprende su largo viaje En este agreste paisaje pasó mi vida de peón Campeleando allá en la costa o tirando un redomón Al llegar la tardecita cuando cae la oración Debajo de la enramada vamos a un arte acordeón Algún criollo chamamé seguro que ha de salir Con poca plata me alcanza para que me voy a fingir En los montes de Chañal Me han de ver con mis perradas Juntando la animalada sin hueca ni un resabado Toda la vida ha pasado trabajando en este campo Y a las bailantas puebleras suelo ir de tanto en tanto Al llegar la tardecita cuando cae la oración Debajo de la enramada vamos a un arte acordeón Algún criollo chamamé seguro que ha de salir Con poca plata me alcanza para que me voy a fingir Un día de guerra llegó diciendo que iba de paso Tiró unos tiros de lazo y se quedó a churrajear Como era de poco hablar nadie supo de donde era Siempre en alguna tafera la noche lo sorprendía Era un matrero decían que no tenía ni ranchada Bien de cerca lo marcaban por su fama de matón Pues llevaba de recuerdo una muerte en su facón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!